El derecho no es todo establecido, no es técnica que marque pasos a seguir, ni ciencia que defina la conducta con tal exactitud que no permita excepciones. Con su venia señora Presidenta y con la venia de la Asamblea. No quiero perder la oportunidad de hablar de este tema importante para todos, para el futuro del país, que tiene que ver con la igualdad en materia de derechos laborales, pero la realidad es que a salario igual, perdón, a trabajo igual, salario igual es una regla laboral añeja, no es una novedad. Y hoy estamos discutiendo esto precisamente porque no se ha respetado. Y cada vez que tengamos la costumbre de no respetar la ley, tendremos que estar generando normas secundarias para obligar que se respete. Pero yo quiero hacer una reflexión a la Asamblea, porque creo que es una reforma positiva por la que voy a votar, evidentemente, a favor, pero creo que se queda corta. Tiene que ver en el tema de igualdad de deporte con una visión mercantilista, con la visión de quienes hacen negocio en promoción de marcas con deportistas. Pero yo los quiero invitar a una reflexión. ¿Qué sucede con aquellos deportistas que le dedican todo su tiempo y talento a prepararse para representar al país en una justa deportiva? Y que le dedican más tiempo seguramente a su preparación que un deportista que vive de ese trabajo. Díganme ustedes cuál es la diferencia entre quien en un negocio, en una visión mercantil, utiliza el talento de un deportista en relación a otro deportista que busca con su talento poner del alto el nombre de México. Y ahí es donde están los grandes huecos y la falta de estímulos. ¿Cuántas historias hemos escuchado de jóvenes atletas que están rumbo a Juegos Olímpicos y andan boteando en las calles para lograr obtener sus gastos o sus viáticos? Díganme ustedes si hay alguna diferencia. ¿Por qué en la reforma no se equipara a una relación laboral esa obligación del Estado de otorgar un sueldo a los deportistas que se están preparando para representar al país? ¿Cuánto cuesta a un deportista llegar a un nivel profesional donde alguien lo pueda contratar por conveniencia mercantil en razón de su talento? ¿Cuánto le cuesta de tiempo y de inversión económica? Mucho. Y el camino es el complicado porque en el camino es donde no hay oportunidades. Yo les voy a platicar una experiencia personal que refleja mi sentimiento en términos del apoyo de deporte, que tiene que ver con una de mis hijas. Está seleccionada para llegar a Juegos Olímpicos. Jamás la apoyaron en nada, nunca. Y cuando logró su pase con la Selección Nacional de Gimnasia Rítmica a Juegos Olímpicos en París 2024, la nota del gobierno del Estado fue, gracias al apoyo del deporte, tenemos coahuilenses en Juegos Olímpicos. Una barbaridad y una vergüenza. Y no estoy defendiendo el derecho de mi hija, ella ya llegó a Juegos Olímpicos. Pero ¿cuántos jóvenes se quedan en el camino por falta precisamente de apoyos y de estímulos económicos? Si estamos hablando de igualdad y si estamos hablando de impulsar precisamente ese derecho, para lograr que haya más trabajadores dedicados de manera profesional al deporte de alto rendimiento, tenemos que apoyar el alto rendimiento desde sus bases. Creo que eso es un gran pendiente en este país. Tenemos mucho talento en todos los rincones de México, pero hay falta de oportunidades para que esos deportistas lleguen precisamente al punto en el que son atractivos para las marcas o para las industrias del deporte. Y es ahí donde también tenemos que poner el dedo en el renglón y creo que es ahí donde esta reforma queda pendiente. Porque, insisto, hoy hay deportistas de alto rendimiento, de tiempo completo, entrenando para Juegos Olímpicos, por ejemplo, en cualquier centro de deporte nacional o en los estados. Y le dedican todo su tiempo a prepararse con la visión de poner en alto el nombre del país. Y creo que esos deportistas deberían de tener también el mismo trato y lograr que se equipare precisamente a una relación laboral ese tiempo que le dedican totalmente y en el que no hay suficientes estímulos económicos para su preparación. Es cuanto, señora presidenta, y agradezco la atención de la Asamblea. Muchas gracias, senador Reyes Hurtado.